El viernes reunión de la Coproté, ya la idea era hacerlo el jueves, pero lo hemos dilatado un día más para este viernes a las 9.30 de la mañana en Campoviera. Bueno, la idea es llegar finalmente a cerrar un acuerdo sobre el precio del brote de té para esta zafra que está circulada, que está transitando, que tenemos una producción un poco menor que la del año anterior, donde hay una demanda sostenida, donde ya han venido compradores del exterior a visitar a nuestros exportadores. Así que bueno, con ese panorama, más evaluaciones de costos que han hecho los productores, más evaluaciones de costos que estamos haciendo en el Ministerio y esperemos que la industria traiga los costos de producción que tiene a fin de que, bueno, podamos entre todos sentarnos en una mesa a acordar un precio para esta actividad que, bueno, que es muy importante en la provincia de Misiones. Creo que hay algunas cuestiones que han favorecido puntualmente a la actividad telera. Una de ellas es la eliminación de las retenciones, un 5% de aumento que te dan en forma inmediata. Y después también la diferenciación del tipo de cambio, la evaluación que ha permitido que, bueno, estabas liquidando un dólar de 9,40, 9,50, 9,70 y pasaste a liquidar un dólar de 14. Con lo cual en pesos, bueno, estamos traduciendo un aumento más que importante para el producto que se exporta de la Argentina, que entendamos, en el té particularmente es un producto que se exporta casi el 95%. Gracias. Gracias.